En el marco de una sesión realizada este miércoles, el Consejo de Regidores resolvió el enviar a la Cámara de Cuentas documentos depositados en el Cabildo sobre la acusación formal en contra del director distrital y tesorero del Distrito Municipal de Zenoví, Jorge Elia Antonio Saldívar y Sandy Rivas, respectivamente. Ya eso está en la Cámara de Cuentas, ya eso está. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo? A enviar la comunicación a estos organismos diciendo que fuimos notificados y que esperamos de que se pueda dar continuidad a los documentos que ya están depositados. Recordamos que contra Jorge Elia Antonio Saldívar y Sandy Rivas pesa una querella interpuesta por vocales del Distrito Municipal de Zenoví. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.